Hola, soy Aiza Lilesusomi Garcés, tengo 31 años de edad. No se toma porque yo empecé con 105 kilos, ya estaba afectando ya mi tema de hígado, ya estaba con una obesidad mórbida tipo 3, y podía ser susceptible a diabetes, si es que ya no tenía hipertensión. Entonces son enfermedades que poco a poco va degenerando el cuerpo humano, entonces por salud y por bienestar también se hizo la operación. Aiza Lilesusomi Garcés es una paciente que había recibido diferentes tratamientos que no habían ido del todo bien para la obesidad. Acude a mi consultorio justamente para evaluar el tema de la cirugía bariátrica. Le explico de qué se trataba, que debe tener una preparación adecuada, tanto psicológica, nutricional, y además tendría que ver yo adherencia al tratamiento para de acuerdo a eso evaluar o decidir la cirugía. Bueno, el tratamiento empezó a fines de febrero y ha habido una preparación preoperatoria con una serie de análisis, primero de sangre, de ahí con la doctora Margarita, la psicóloga y con el nutricionista. He seguido la preparación hasta hace 5 días atrás, el 5 de agosto que se dio la operación. Ahora ya está operada, está actualmente en el quinto día de su cirugía, con una evolución muy buena, favorable, y esperemos que se cumplan todas las expectativas que ya tiene. El tratamiento no termina aquí. Seguirá en evaluación, la seguirá evaluando psicología, la seguirá evaluando nutrición, la seguirá evaluando medicina física, y yo particularmente, de tal manera que logremos todos los objetivos propuestos. El objetivo en ella es la pérdida de más del 30% del peso en exceso, y con ello la mejoría de todas las otras alteraciones metabólicas y funcionales que la obesidad le genera. Mi expectativa es eso, mi salud, tener un ciclo de vida completo, normal y saludable, nada más. El centro tecnoquirúrgico de la clínica Carita Feliz es el más moderno de todo Piura. La cirugía fue realizada en esta clínica, donde tenemos tanto equipo moderno de anestesia, equipo moderno de cirugía, equipo de laparoscopía moderno, equipo de electrocoagulación como es el IGA-SHUR, moderno también, que es lo que nos ayudó y nos facilitó en la realización de esta cirugía. El equipo que estuvo conformado como anestesiólogo, el doctor Luis Seminario, y como cirujanos que contribuyeron en la cirugía, que me ayudaron en la cirugía, el doctor Ángel Gispe y el doctor Aníbal Carrasco, también preparados en este tipo de cirugías. Bien, Aiza, lo que quiero primero es felicitarte por esta decisión. Realmente sabes que es como cuando ingresas a la universidad, que no eres profesional, sino tras esfuerzo. Y el esfuerzo viene ahora de parte de ti, seguimiento en tu dieta, seguimiento en tus ejercicios, y no perderte de dar el consultorio, porque uno de los fracasos de los pacientes que tienen este tipo de cirugías, es que abandonan el tratamiento y reganan peso. En este contigo, te hemos visto que eres una paciente muy disciplinada, eres excelente y te felicito por ello. Así que quiero que continuemos viéndonos, continuemos en el seguimiento de este tratamiento, para lograr los objetivos que son tanto tuyos como tuyos.